Continuamos con el noticiero desde el barrio y hoy nos encontramos frente al Congreso de la Nación con un grupo de militantes de organizaciones sociales, de distintas organizaciones sociales en pedido de justicia por el femicidio de Florencia. Vamos a hablar con ellos. Y estamos hoy acá a un mes del femicidio de Florencia, nuestra camarada y compañera del campo popular recordándola y exigiendo justicia. Hoy se cumple un mes del femicidio de Florencia Gómez y exigimos dos cosas. Exigimos justicia por Florencia y exigimos también que se termine de una vez por todas estas violencias patriarcales brutales de las que estamos siendo víctimas todas las feminidades. Podemos entender como en un pueblo tan chico donde viven 25.000 personas aún no haya ninguna pista seria. Tenemos nosotros la intención de ser querellantes como partido, que por primera vez en el mundo una organización política se presenta como querellante por un caso de femicidio. Queremos saber a fondo qué es lo que le pasó a Florencia porque ella salió un mediodía el 12 de octubre de un feriado a caminar con su botella de agua a un camino en donde todo el mundo caminaba, en donde la gente se iba a recrear, a hacer deporte y allí no sabemos qué es lo que pasó. Lo que sí sabemos es que a las 5 de la tarde un grupo de chicos la encuentra muerta a Florencia en el costado del camino. Y justamente queremos ser querellantes para poder estar a la par con la fiscalía en poder hacer justicia por flor y que aparezca quién es el responsable y que se entienda que cuando nosotros decimos que un femicidio es un crimen político estamos hablando de un sistema patriarcal que a través de los femicidios, de los transfemicidios y de los travesticidios quiere disciplinar a las mujeres, a las feminidades y al movimiento feminista. Nos duele saber que la justicia no llegará pronto y que va a ser un camino muy duro y muy difícil el que estamos atravesando y el que vendrá por delante teniendo la conciencia de que este femicidio, como todos los otros de mujeres lesbianas, travestis y trans, es un crimen político y como tal se requieren decisiones políticas para que la justicia sea tal. Porque sabemos que los femicidios no son hechos aislados, no tienen que ver ni con una patología ni con un ataque de celo, ni con nada de esto que a veces nos quieren hacer creer. Tiene que ver con un sistema que nos pone a las mujeres en un lugar dentro de este sistema capitalista, dentro de las explotaciones que tienen que ver con el trabajo doméstico, no levantar la cabeza, las diferencias salariales, las diferencias para acceder al trabajo y de esa manera empiezan a coartar nuestros sueños y nuestra posibilidad de ser libres. La justicia es patriarcal, es machista y depende no solo de la misma sino de la sociedad poder derribarla y construir una justicia social para todas y todos. Y la justicia que queremos construir tiene que ver con un poder judicial actuando, tiene que ver con grandes reformas en torno a la prevención de los crímenes de odio, a la prevención de todas las violencias de género. De todas maneras sabemos que la Fiscalía y el Poder Judicial en San Jorge están investigando el tema, son dos los fiscales que están con esta causa, por comentarios con la familia sabemos que la causa es enorme, hay un montón de testigos, etc. Entonces nosotros simplemente queremos aportar esta investigación desde nuestro lado, contando cómo era Florencia como militante y bueno, reconstruyendo un poco la historia de ella para que no quede solamente en que fue asesinada, en que recibió estos últimos maltratos de esta sociedad tan injusta. Bueno, ni una menos, muchos años reclamando lo mismo, los números de femicidios son aterradores en épocas de pandemia ni que hablar, así que nos sumamos, acompañamos, adherimos, militamos el reclamo de justicia por Flor y por todas las mujeres víctimas de femicidio.